Bueno, antes de empezar el vídeo, quiero añadir de que esta es mi opinión Sé que lo digo durante el vídeo, pero esto lo estoy haciendo después Quiero añadir que es mi opinión, que a cada uno le puede parecer perfecto Le puede parecer un truño o no, da igual La cuestión es que a mí estos tatuajes no me gustan para nada Y doy mis razones y las expongo bastante bien, creo yo, ¿no? No obstante, si tú piensas diferente, puedes ponerlo en los comentarios Pero siempre respetando Y ahora sí, empezamos Le daba al micrófono, alala Muy buenos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Espero que esto no se esté transmitiendo en Twitch Yo le he dado a que no, pero bueno, ya sabéis que esto es más raro que la leche Y yo soy muy manco Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en el vídeo? Ayer estuve visitando una página que decía que había unos tatuajes de Dragon Ball cojonudos Y cuando vi los tatuajes me quedé perplejo Pensé, hostia, ¿cómo puede poner los mejores tatuajes de Dragon Ball o una cosa así? Y yo pensé, bueno, será mi móvil que es una castaña Pero viendo algunos por ordenador Uff, duele, la verdad es que duele, ¿no? Vendrá alguno, como en el anterior vídeo, que me dirá Pues los tuyos no es que sean gran cosa Ya lo sé, no estamos hablando de los míos Pero yo tengo una regla Y mi regla, la mía, la que uso yo Para tatuarme personajes manga Es que tienen que ser fieles, ¿vale? O sea, no pueden ser fanars O si son fanars, que sean clavados al autor, ¿no? O sea, al dibujo del autor Porque si no, yo no reconozco el personaje Tener un fanar en la habitación De un póster o algo así Pues sí que mola Pero en la piel yo prefiero una cosa que sea auténtico, ¿no? Y aunque no sea del propio autor Pues que sea clavadito No sé si me llegue a explicar Yo me salto aquí la norma dos veces en dos tatuajes Bueno, uno es el Mazinger Z Que es básicamente clavado Se sacó de una imagen 3D Pero mola mucho Y está en tipo old school Pero un poco mejorado Porque, a ver Esto es así Y después tengo el Umbreon Este de aquí, ¿vale? Que el Umbreon en el diseño original Pues no me gusta tanto Y encontré este por internet Y capa fuera, tú Estas dos veces han sido la excepción de la norma Que me impongo yo, ¿vale? Y como veréis, los otros personajes que tengo tatuados Pues son clavaditos O sea, es que no hay error Es que son clavados Para mí, un tatuaje de anime tiene que ser clavado Cada uno puede pensar lo que quiera, ¿eh? Eso por supuesto Pero bueno, vamos a ver estos tatuajes Estos supuestos tatuajes que son la leche Porque a mí no me lo parece, ¿no? Yo no soy ningún crack No sé de tatuajes Pero sí sé de cuando una cosa es como tiene que ser Y cuando no tiene que ser, ¿no? Que también va a opiniones Pero bueno, esto es mi canal Y expreso mi opinión, ¿vale? Bueno, vamos a ello A ver qué nos encontramos en esta maravillosa página Bueno, estamos aquí Y en modaellos.com No sé qué es No sé Entré por pura chamba Y como veis Aquí pone Los mejores tatuajes de Dragon Ball Z Es del 2015 Y escrito por una tal blanca Y yo lo siento blanca Pero tras elegir estos tatuajes como los mejores Quizá en base a composición, sí Pero como a estar bien hechos Pues qué quieres que te diga Vamos allá Vamos a la galería Y encontramos este Que como composición está muy chula Pasa que se ve como el culo Y creo que el tatuaje es súper borroso O sea, todo el conjunto de esta tienda Me parece que es súper borroso No estoy seguro, ¿vale? Pero sí que tiene buena pinta Porque, a ver Mola, ¿no? Pero claro, después Al acercarte quizás no es lo que es Pero como aquí Nos hacen unas fotos Hechas como el culo Que dices Si esto fuese del 2000 Pues aún te lo entiendo Pero era en el 2015 Pero bueno, no sé Como composición Yo creo que está muy chulo Pero, hostia ¿Ves ese vegeta? Y abajo la bulma Con el traje de conejita No sé, no No me hace No me inspira mucha No me inspira mucha confianza Vamos al siguiente Esta manga de aquí Tiene un color Espectacular Pero Ostras Mirad al dragón Esto que tiene en el hocico ¿Vale? O sea, el hocico Tendría que estar centrado Creo A mí me da la sensación De que está Tirado hacia el ojo derecho No sé No lo veo Y sonriendo El dragón Xeron Nunca sonríe Nunca O al menos yo Nunca lo he visto sonreír Pues este Song Wan Aquí, pues bueno Está un poco feo O sea, la intención Está muy chula Pero está muy feo Este Bu Creo que sería El que está mejor Pasa que no se ve Aquí tenemos al Song Gotan Y aquí se supone Que esto es el Trunks Que tampoco se ve nada bien Yo no sé por qué coño No ponen una comparativa De más cerca Para ver los tatuajes Y este Song Goku Pues yo no veo nada O sea, es que El único que se ve claramente Es el Song Wan Y el Shen Ron Y el Shen Ron Ya te digo Que parece que tenga El hocico Hacia la derecha Este Shen Ron Es horrible Lo veas por donde lo veas Es que Fijaos Es que tiene Aquí Una cara Sin prácticamente detalles El cuello Este súper finito Y aquí Es gordo De la hostia Cosa que tendría que ser Del mismo tamaño Vamos, creo yo Y aunque aquí Se juega con la perspectiva Supongo Tiene un tamaño Que no es el adecuado Creo yo Creo yo La idea está bien Lo que pasa que aquí Le han puesto un pedazo Cuello jirafari Que te cagas Pero yo creo que Esto no se notaría Si esto de aquí Fuese Como Más estrechito Esto de aquí Fuese como más estrecho No lo sé Tampoco como se vería Pero ya os digo Y el brazo este Que está Está muy mal Bueno Y este ya Ni te cuento Es que está fatal O sea Yo lo siento mucho Yo Al tío Que ha tatuado esto Yo no sé Como Le dieron permiso Para hacerlo Porque es que Es feo a patadas Pero feo a patadas Vamos con este A ver Este había una foto Mejor Esta aquí está mejor Este la idea Está chula Porque la idea Está chula Pero es que es horrible Es que es Terriblemente horrible Está mal hecho Es que está mal hecho Mira el Vegeta Tío Mira el Vegeta Está horrible El Kid Bu Bueno pues no está mal El Piccolo Pues bueno Está ahí Pues aquí tenemos Al Super Trunks Contra los androides Se supone que son Y aquí tenemos Una bola de dragón Y al Son Goku Y al Fang Wan No sé O sea Como idea Está muy chula La composición Está bien hecha Lo que está mal hecho Es el tatuaje Está mal dibujado Son horribles Y Yo que quieres que te diga Está en la espalda Que esto tiene que doler Que te cagas Y podía haber salido Un tatuaje Que te cagas Y ha salido pues Para mí Esto es un fail Como una casa Uh uh ¿Qué es esto? Hostia que mal Con lo fácil que es Ir a un tatuador Y decirle Oye Hazme esto Hazmelo bien Y que te haga esto Es que fijaos en los ojos Del Trunks Uno más grande que el otro Eh El Song Gotan Yo no sé si se puede acercar más Esto No No puedo acercarlo Horrible Está muy mal Eh No sé No entiendo El El por qué Si tienes que hacer algo Que ya está dibujado O sea que es calcarlo Lo hacen tan mal Como color no está mal El color me mola mucho Pero Hostia No entiendo Como puedes fallar en una cosa Que ya te viene hecha No entiendo No entiendo Pero bueno Hay a ellos Hostia la madre Que me parió Esto es horrible Horrible Es que Fijaos Ya de por si Ya de por si El El kanji Esto es un kanji El de tortuga Aquí No pinta nada Porque aquí En esta época No tenía No usaba kanji Y el vegeta Pues si Vale El vegeta si El vegeta pues tiene un pase Pero el goku Madre mía Que que le ha pasado Y además esta postura Que parece que tenga el hombro dislocado Fijaos Es que Es una patada En los nakazones Lo que si que me gusta Es que acabe así Porque yo tengo El song one acabado así Porque Así puedes meterle más piezas y tal Y queda muy chulo Si lo sabes encajar bien Pero Ostras Madre mía Que Dragon Ball Lo dijo el propio Teorilama Que es un dibujo Sencillo Pero Potente Vale Lo quiso hacer así Y esto es una patada En los huevos Yo lo siento mucho Este dragón está bien Pero me falla la cara Me falla la cara Donde están los detalles Todo el cuerpo del dragón Tiene las escamas Y todo esto bien detallado Y en la cara No le haces escamas No 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 lo entiendo El dibujo quizás Es un poco flojo ¿No? Un poco tenue O que a lo mejor ya hace Bastante tiempo que lo tiene Pero Madre mía La cara Si la cara Tuviese Un pelín de detalle Este Shenron Mejoraría mucho Prefiero Este Que otro Eso está claro Y a mí me gusta Un Shenron De Mi colega José Que ese Shenron Es una maravilla Es una maravilla A mí me gusta mucho Como quedó ese Shenron Ahora a seguir Bueno Este Goku Pues no está mal O sea Bueno Si está mal Si Mirar los pies Y la pierna Lo único que está bien Es el color del pelo Y me parece que la cara Si nos acercásemos más Sería un truño Mira las manos Por Dios Uy 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 No 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 Esto es un fail Como una casa Y después El aura Esta Así queda como el culo O sea Yo lo hubiese quitado Porque aquí podrías rellenar Y ponerle más cosas Que bueno Es una raya Y no pasa nada ¿No? Se puede tapar Pero madre mía Tío O sea Yo no sé de tatuajes Ni de componerlos Ni tal Ni historias ¿No? Pero una cosa así Lo siento mucho Es horrible O sea Y pensaba que estaba bien Al principio Pero no 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 Amigos Esto se estaba haciendo Relativamente largo No quedan demasiados tatuajes Pero ya llevamos 10 minutos Y no es cuestión De aburrir demasiado Así que lo voy a partir En dos partes Si queréis ver la segunda parte Os voy a pedir Nunca lo he hecho O creo que nunca lo he hecho Os voy a pedir 10 likes Bueno Ahora empezamos ¿No? Os pido 10 likes Y si llegamos a los 10 likes Subo la segunda parte ¿Vale? Así que bueno Espero que lo hayáis disfrutado Y nos veremos En el próximo vídeo ¡Golar! Los momentos Y hacer volar Los recuerdos Y olvidar Todo aquello Que me llevo ¡Golar! 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 ¡Golar!